Entre los sueños del hombre hay un hermoso sueño que es suprimir la noche dijo un poeta hermoso que ya está muerto el hombre tiene dos hambres y esto es irrebatible esto es inolvidable dijo un poeta enorme que habló conmigo yo creo que queremos más que andar entre brillantes pompas de jabón yo creo que queremos más que seguir caravanas partiendo de ayer yo creo que queremos más que fugarnos al cielo cuando es que aquí no haría un porvenir queremos tanto como atrapar nuestro propio rostro si en la sangre hay respuesta a todas las preguntas que se han sembrado queremos tanto como atrapar lo más fugitivo queremos terminarnos para empezar entonces a construirnos conmigo conmigo conmigo